¡Suscríbete al canal! 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 Hay alguien en todas las esquinas esperándonos Voy, voy, voy por él Jesús Enemites en movimiento, áccel a ESO Solicitando reconocimiento aéreo Ataque de mortero listo Contacto UAV derribado, reconocimiento sin conexión Mate confirmado Bien El enemigo está cerca Tengo movimiento Mirador abatido Sigamos atacando Yo te cubro Contacto enemigo Bien, espera Contacto Bajo puta Bajo puta ¿Estamos agotando? Vejo quieto Vuelvo Tengo que verlo ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Clarando granada! ¡Clarando cráver! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Aquí viene! Estoy recargando Vamos, controlamos todos los objetivos Mantengamos Asegurando bravo La lata No me está contento Hola Hola Lo ejecutado por puto Ya viene con cuchillo y ya se picó ya Lo que le ejecute Ven Dos objetivos asegurados Nuestro UAV orbita el área Por ejemplo Objetivo abatido Estamos ganando Asegurando objetivo bravo Vamos a perder Charlie Tengo movimiento Tengo movimiento Oh shit Asegurando objetivo Alfa Te voy a ejecutar Perdón Asegurando alfa Vamos a perder Charlie Nada que podemos echar UAB en espera Tenemos todos los objetivos Mantengamos los ases UAB hostil Arriba ¿Qué tal este UAB? Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAB en posición Oh, está aparecen Tres veces le he matado aquí al estúpido UAB UAB aliado en posición Nada, apa UAB Lanzando regalada adecuada � death Hagan aportado Tres veces le he matado Tenemos una mejora de campo El enemigo toma Charlie El enemigo tomó Charlie El enemigo tomó Charlie El enemigo tomó Charlie Tres veces le he matado Ok, acá tengo movimiento Vamos a perder Bravo Ataque aéreo aliado en la zona Vamos a tomar Charlie Gol Gol ¡Vamos a la tumbicola! ¡Dónde se mata! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Objetivo Charlie asegurado! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Cambiando Cargador! ¡Ah! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Los estamos haciendo huir! ¡Vamos! ¡Nos sacaron desde el aceite! ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Se esperan contraataques! ¡Tiene un bombardeo estratégico aliado! ¡El enemigo asegura Bravo! ¡Uh! ¡Me regaló! ¡Ele maté! ¡Ele letrerito! ¡Buen trabajo!